José Ángel Parája es presidente de la Fraternidad Sinaloense de California. ¿Son constantes tus visitas aquí a Sinaloa, en especial a Mazatlán? Cuéntanos, porque hay mucha gente que nos pregunta, bueno, ¿qué hace José Luis viniendo tanto a Sinaloa? ¿Qué promueve? ¿Qué anda buscando? ¿O si tenemos algún problema con gente que tenemos allá, podemos acudir a él, en fin? Así es, así es. Este, mira, recuerda que aquí está la revista de Fraternidad Sinaloa. Esta revista aquí trae, como viendo a la gente que está allá, que no viene sus raíces que tiene aquí en Sinaloa. No nomás en Mazatlán, porque están todos en Sinaloa. Entonces, yo hago un certamen cada año. Yo le tomo a este grupo hace últimos dos o tres años. Yo le tomo a beneficios de alguien que está ya viviendo en el extranjero. Hay muchos que hay allá. Si tienen muchos, tienen negocios, o sea, que no tienen documentación legal. Pero tienen negocios. Y comentan la traducción en Sinaloa ya. Este, el certamen que yo llamo a la mente, las niñas están aquí en el extranjero. Están aquí en el extranjero. Son hijas de Sinaloa. Hay cosas en California. Participan en sus eventos y hablan de sus raíces en Sinaloa. Las personas promueven el Estado de esa generación que viene en el futuro y la que va en el futuro también. No han perdido sus antepasados. De modo que la gente que está allá en California tiene un amparo por parte de nosotros a nivel médico. Tenemos técnicas para apoyar a nivel legal y que están amparados en el extranjero. Por eso, el consulado mexicano no ha en sí explotado el tipo de ayuda que hay. No más sin a veces, pero hay michoacanos, hay jalecienses, hay jalecienses, hay jalecienses, jatecanas, 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 del F2. Hay jalecienses que han parado a su inmigrante que está allá. Me meto todo masacrando. A mí me meto por Sinaloa. Y yo soy de masacrante porque estoy en mi negocio de masacrante apoyando al Estado. Este, a mí me paraba mucho mejor ahora que antes. Ahora ya no hay mucho amarellismo como ya había anteriormente. Me quedé en Tijuana, Juárez y Sinaloa eran los puntos rojos que había en el extranjero. Y ya lo he cambiado. Ahora le tocó a Michoacán, aquí tampoco es el cuarto. Y bueno que Sinaloa no tiene ese problema ya como antes. Como que este... Yo como presidente este grupo, amparo allá al emigrante. Y también promuevo Sinaloa para beneficiar a Sinaloa. ¿Cuál es la percepción real, sin quitarle ni ponerle, de Sinaloa entre los californianos y no hablando de los sinaloenses? Estamos hablando de los norteamericanos, de los afroamericanos, y por qué no de los latinoamericanos. ¿Qué percepción tienen de Sinaloa? En el pasado era... Era algo negativo. Y ya todo se está cambiando. Porque ya va a haber dos velos, dos velos de más para Massaclar. Si te miras mucho al turista, médico-americano, le gusta la parte de aquí de Sinaloa, en la parte de la playa de Massaclar. En la parte del norte, se está explotando el ambiente de cacería, murantes, la parte de la postura de Sinaloa, en la parte de Guasal, en las zonas de Cacería. Acá al sur es más bien, y en la parte de la local que viste, no trata de la local de Massaclar, en el sur. En la parte de la revista, te ponen aquí a por Sinaloa, con los turísticos. Hay otros cuerpos turísticos también, que están en la revista también. Hay tres, cuatro turísticos también. Tres turísticos. Interesante, el turismo a nivel alemóniano, de Puerto Miguel. Que eventualmente se está cremando ya de vuelta a Sinaloa. En la parte de los negros, la muscola, se está cambiando también de Sinaloa. En la parte de los negros, el carnaval de Massaclar, a eventos de Cacería que hay. El ambiente está cambiando. Y que debemos hacer, las autoridades por un lado, los empresarios, sobre todo turísticos por el otro, la sociedad en su conjunto, y pues para tener más cercanía con California, para aprovechar que están ustedes ahí y sacar un beneficio mejor, y hablo turísticamente, pero también socialmente, de relaciones culturales. Sí, mira, en Tijuana, el de Tijuana nos invitó a los líderes de las federaciones, todos, nos dio un tour por dos días. Tijuana, en la parte también como Juárez, Tijuana y Sinaloa, parte de violencia. Entonces, ahora, el de Tijuana está cambiando la cara. Entonces, se quiere recuperar el turismo de California. No el turismo de la forma, sino el turismo de migrantes. Que antes se venía a Tijuana. ¿Y de Semana? Sí, se acabó eso. Entonces, por medio de... Tijuana invita a los líderes de todas las comunidades. Y que hacen un tour, a lo que es la parte de Tijuana, el de Tijuana. Que antes era un pueblo de Vantágeno. Y ahora, estamos viendo la increíble comida. Ya se recuperaron los hoteles, los restaurantes, los municipios. Mucho apoyo al turismo local. De mover el turismo local para Tijuana, California. Y cambiar el trato de la violencia. Lo están haciendo. Pero, todos encontramos. Vamos por Tijuana. Vamos por el cambio de Tijuana. Lo están haciendo. Se recluyó un club de leones, notarios. Dependencias privadas. Los comerciantes de hoteles. Es interesante el convivio trabajando en Tijuana. Y así debe ser el Sinaloa. Los hoteleros, en vez de gastar en China, gastan mucho dinero en promover. Y pueden hacer esa manera. Y creo que nuestro... Este turismo lo está haciendo a nivel cortito. Empezó a promover un vuelo de Los Ángeles a Mazatlan. Con la tienda Norgale. Que tiene 30 tiendas en California. Comerciantes latinos, mexicanos, mexicanos. Entonces, esa persona se gana el sorteo. En el área de San Diego. En el área de Los Ángeles. En el área de Orange County. En el área de San Fernando. Entonces, es un poquito bueno. Porque viven turistas. Son mexicanos, mexicanos. Los mexicanos que tienen un buen corte. Que tienen que tener un dominio. Compartidos compartidos. O inversión. Es muy interesante lo que está haciendo. No creo que es esta parte. En la tijuana. Porque, como te lo voy a decir. El beneficio de la gente. Para los taxistas, para la gente de hoteles. El servicio. El servicio a nivel de... de taxistas, de camarera, de todo. Es un servicio que no antes estaba pagado. Y tú, como mazatleco, viviendo allá, ¿cómo ves a Mazatlán? ¿Cómo ves a Sinaloa tú? Bueno, ahora y a futuro. Muy bueno, muy bueno. Vino muy grande para la zona sur de Sinaloa, por la fuerza de la carretera Durango-Mazatlán y carga y descarga de material en el puerto de Mazatlán. Donde va a haber puertos secos, va a crear empleos. Ese estudiante que sale de la escuela va a tener un empleo. Un contador, un licenciado en comercio, una persona que se graduó en el liceo de turismo, una persona que se graduó en la fuerza técnica y computación, va a tener mucho trabajo, porque se crea un boom a nivel comercial en la parte social de Sinaloa. ¿Cómo ves la parte de Tepolomor para acá? Porque cuando no hay un sobrebaja de carga, se pueden pasar de los bajos, cuando vamos. Y ahí hay puertos secos, donde el transporte puede tener la mercancía. Y en el curso de la parte esta, es un boom grande para el suelo de Sinaloa. No lo va a mirar bien este gobernador, porque ya ves la vida, pero el que viene es el PRI y el PAN. No importa, no importa. No importa, no importa. Y como le decía a los periodistas ahorita, que lo más antes cuando están dormidos, tienen que despertar, que mirar, que mirar este, el futuro. No tus, no tus a, mis hijos, pues tus nietos, van a ser lo que van a aprovechar de, me decías que vienen a tres puntos importantes. ¿Cuáles son estos? Bueno, uno es el Voltex por Uno, es un programa que se creó por parte de, del PAN, lo creó el señor Fox, con los migrantes, que ha sido el tratante, de Marayatras, en el edificio de sus municipios, el emigrante poniendo hola, el estapo en otro rola, el municipio en otro rola, y el pedaño, que se vea un cuadro, apoye, en el municipio, gente que está marginada, que no para, gente que está en un diente. Es una necesidad que se, que se, se hizo este tipo de programas, para ayudar a esa gente, que tiene hambre, que tiene, que tiene que tener un tipo de convivio, con esas comunidades, y en el trabajo de forma. Pero hay que ir a su propio presupuesto, los locales, ustedes no tienen ese fondo, pero hay ese programa, tres por uno, que el emigrante lo, lo viste, lo puede trabajar. También hay proyectos productivos, proyectos productivos es con, con donde, el emigrante, puede crear, de allá para acá, un negocio, para la familia, y hay, ese programa tiene, tiene una parte que te dan, y este subsidio para hacer, tu negocio, y crear empleos, se llama, se llama la parte, tres por uno. ¿Y el otro? Sí, programas productivos, el otro es para, desarrollos de, de crear, una maquinada, para ese tipo de, de barrio, de, de barrio, por ejemplo, una cancha, de, 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 de potín. Y, después los niños, después les da ir a, a lugar basquetbol, voleibol, de, 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 baseball, de, de soccer, de, entiendes, uno que, este, esa es la parte, de ese foro uno. Otra parte es decir, la gente de Sinanama, que, viene a Nueva Lea, a California, donde el, inmigrante tenga un día, documentación, puede, manejar, por la necesidad, que le va a dar al gobierno, a que se trata, de cada persona, al que esté en el país, o legal, se puede manejar. Si se viene ese auge, toda la gente, ya con más confianza, de poder, comprar la seguridad, para su carro, para protegerse. Esa es la parte de California. Porque California es un estado, muy liberal. Y el, el señor de Sanley, es un hijo de sinaloenses. ¿Qué le parece? El senador, el senador, Ricardo Lara, la madre. El senador, este, ah, el senador, a, este, este, Gilbert Cedillo, mamá del, mamá del DF, papá del, de Sinaloa. Es interesante, el, 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 la mitad del mexicano, allá, que viene a México, los raíces de papá y mamá. Entonces, si este, si este gobierno, mirar eso, es un problema muy grande en la actualidad para México, la invasión de Centroamericana, porque es un problema para la actualidad mexicana, porque se viene en un tren se llama La Bestia, y es muy lamentable, y la gente, ya se cuenta todo como antes, entonces, ese inmigrante que viene, el peregrino de Católica, se queda en Mazatán, se queda en Durango, ahí se queda estancado, y en la frontera o en la vida. ¿Qué es la inmigración? El peregrino de Católica, ¿qué es la inmigración? Como nosotros, estamos allá, somos inmigrantes, que aquí, no hay que irnos para separar el país, y hemos progresado ya. Este, esa es la parte de, de la, del edificio de la lucha de Marajal. Otra parte va a ser, el congreso acaba, acaba de ser, en la ley de, este, que el ministro puede votar allá, para gobernadores y senadores. De modo que, recuerda que, ahora es la, la ciudadanía actual, y mi hijo mío, es, ha sido allá, y estoy aquí, y no puedo ganar su decisión, no puedo ganar. Eh, puede dar mucho auge, por el beneficio de, cumplir, de casa, de familia, de templos, mi nieto, hijo, quiere pensar, a la vida, a la casa, a la casa, a la casa. A nivel, a la casa, viejo. Que, 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 no quiero ese, aunque, cuando pase, digo, que, mi hijo, a ver, se, algo, muy, muy, economía, de, ...en todo el país, hay federaciones de Michoacán... ...y quiero que la gente... ...tiene la cosa... ...la idea de este tipo de... ...desde que fue... ...es un mazarreco... ...que era el consul de México... ...el pescador... ...el doctor Cayo... ...además... ...esas dependencias de federaciones... ...porque unió al pirata... ...que lo sabe... ...es algo que no puedes creer... Uy, el seguidor de nosotros... ...le va a encantar eso... ...y aquí está él, en la revista... ...mira a qué contador de este grupo... ...está bien... ...eh... ...ok... Oye José... José Ángel... ...sabemos que te... ...reuniste... ...hace unos momentos... ...con el secretario de Turismo... ...de Sinaloa... ...¿qué trataste?... ...pues tratamos el tema... ...el tema... ...del desfile que viene... ...que estas patras... ...el enlace del... ...comino que hizo con... ...Norgate... ...sobre turismo... ...y este... ...hablamos también... ...del futuro... ...del... ...del... ...de Sinaloa... ...a nivel internacional... ...y de los vuelos que vienen... ...de directos ya... ...del futuro... ...del Delta Airlines... ...mira... ...por ejemplo... ...yo vengo... ...de Los Ángeles... ...tuve que transportarme... ...de Los Ángeles... ...Arizona... ...que no hay vuelos directos... ...más allá... ...más allá... ...más allá... ...más allá... ...más allá... ...vengo de... ...Los Ángeles... ...más allá... ...para acá... ...el vuelo directo... ...de Mazantal... ...como lo había antes... ...lo había antes... ...lo había antes... ...acá Alaska Airlines... ...y Delta... ...de dónde vienen... ...para acá... ...por qué razones... ...es decir... ...para que vengan... ...Delta... ...delta... ...el futuro viene... ...delta... ...va a haber un... ...mucho... ...mucho... ...vuelos... ...estamos... ...en la parte del norte... ...de Telefone... ...de San Francisco... ...de dónde viene este vuelo... ...de Los Ángeles... ...es... ...el avión viene... ...de Seattle... ...de San Francisco... ...es... 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 ...porque... ...la gente... ...de... ...aquí... ...del sur... ...es... ...es... ...que... ...el... ...partido este... ...que... ...es... ...es... ...ahí... ...de mentalidad... ...este... ...es... 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 Hay mucho trabajo. Se integran al sistema. Tienen negocios pequeños. Aquí los miran. Aquí están en la revista. La revista... Por ejemplo, el dueño de este negocio está aquí. Tiene... Tiene este... Este. Tiene de Culiacán. La raza. Tiene... Es este. Tiene negocios... Tiene como... De ingresos al año. Tiene como de arriba de trenes de barras. Y... El paisa. De Culiacán. De Guasave. De Mocorito. De Mazatlán. De Levas. De Mocorito. Y creo yo Mazatlán. Tiene este... Y también este... La parte de... De la Sierra de Cozalán. De modo que... Este... Está ya... Está... No sé... Más integral... Al sistema. Y hay... Recuerda que hay... Hay un programa federal... Donde ellos pueden abrir... Un negocio. Y le dan una segura... Estar federal federal... Para... Para... Para el impuesto. De modo que... Están ilegales... Pero están bien. Sus hijos van a la escuela. Están integrando el sistema. Y... Y... ¿Algo más que quieras agregar? Pues... Nada más... El mensaje es que... Se unan. Como dijo aquí... Mi revista. Únese Sinaloa. Aquí está. Le doy el mensaje aquí... Los sinaloenses que se unan. Aquí está. Los sinaloenses que se unan. Y... Que se unan. Que se unan. Para el futuro de sus hijos. Jaja. Yo también.